Hola, ¿qué tal? Perdonadme, es que casi me he quedado sin voz. Es que acabo de hacer el vídeo del manual de cómo ser xenófobo y racista y quería contaros una cosa que se me había olvidado. Y es que en España, en el 2007, ha habido 69 secuestros. Unos 5 secuestros al mes. O sea, ¿os habíais enterado alguna vez? ¿Lo habíais? O sea, ¿habíais visto noticias sobre este tema? Que hay 5 secuestros al mes. Que hay 69 secuestros en España en 2017. Que ha habido menos, que antes había más. No sé si es un 20% más. Sí, sí, lo he leído en la noticia que os dejo aquí en la descripción y seguramente os pongo por aquí el fragmento. Un momento, un momento, que estaba yo editando y digo, voy a buscar una imagen para poner aquí de los datos y me he animado y me he puesto a investigar un poquito y os lo voy a comentar así por encima, ¿vale? Es que estaba, de verdad, estaba editando. Mira, esto es pijama. En fin, dejadme que os comente. Mirad, los secuestros en el 2005 estaban a 200 secuestros, ¿vale? Y fue aumentando y luego fue bajando. Y diréis, coño, claro que han ido bajando porque nos hemos ido manifestando todos los días en la calle cada año por los secuestros. Hemos salido ahí con pancartas. ¿Basta de secuestrarnos? ¿A que sí? ¿A que ha bajado por eso? Pues va a ser que no. Y no será porque la prensa no habla de los secuestros. Bueno, realmente no hablan mucho, no hacen mucha alarma social. Pero hay alguna prensa que sí que publique esto. Por ejemplo, Europa Press. Ejemplo. Detenido por secuestrar y agredir con un machete a un varón en el barrio de Sevillano. Otro más. La Guardia Civil evita el secuestro de un empresario valenciano. Vigilado con un dispositivo en su coche. Lo iban controlando. Detenidos en Valencia dos hombres acusados con Valencia. Acusados de secuestrar y agredir a un antiguo socio por obligarle a pagar una deuda. Otra más. Liberan en Tarragona a un hombre secuestrado el 9 de diciembre en Rentería. Este lo habían secuestrado dos veces. Era la segunda vez ya por una banda criminal francesa. Más. Dos detenidos en San Carlas de la Rápida por intentar secuestrar a una niña en un colegio. Y esto no termina aquí. Nuevo intento de secuestro a la salida de un colegio en Madrid. La niña logró escapar. Lo que decían de hijo o hija no aceptes caramelos de extraños. Pues hay una realidad. Y es que efectivamente están secuestrando. Pero veis ya lo he hecho. Alarma social. Vamos a ver. No. Estamos en 69 casos de secuestro. O sea. ¿Qué pasa? Que si hago como las feministas. Pues esto es que nos están secuestrando. Tenemos que hacer algo ya. Nos están secuestrando a las niñas. Etcétera. Etcétera. Lo interesante de todo esto es que ha bajado. Ha bajado. ¿Y cómo es? ¿Cómo ha bajado? Sin hacer manifestaciones en las calles. Sin quejarnos. ¿Cómo han bajado los secuestros? De 200 a 69. Curioso, ¿verdad? No solo ha bajado eso. Por ejemplo. En España se han registrado 44.000 robos con violencia hasta el último trimestre. Pero fíjate. Ha ido bajando. En el 2012 estaba a 70.000. 70.000 robos. Y ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque hemos salido fuera a la calle a manifestarnos, ¿verdad? No, los robos. Que no, no roben. Que no, no roben. Nos están robando. Dignidad. No. No es por eso. ¿Por qué debe ser que bajan también los robos? Curioso, ¿verdad? Pero mirad, voy a decir algo bueno sobre las manifestaciones feministas. Y es que seguramente no han ayudado en nada en eliminar las agresiones sexuales. Pero sí en que las mujeres se atrevan a denunciar. Atención a este gráfico de las agresiones sexuales. En España se han cometido 1.305 agresiones sexuales hasta el último trimestre. Desde el 2016 al 2018. Alucinad en la gráfica cómo aumenta. Yo quiero imaginar que esto es porque las mujeres han dicho no. Ahora vamos a denunciar y antes no lo hacían. Y de ahí esta gráfica. Quiero pensar. Pero bueno, vamos a seguir con el vídeo que estaba hecho. A ver qué pasa. Imaginaros, imaginaros que hubiera esta noticia cada mes. Que cada mes dijeran han secuestrado a no sé quién. Imaginaros, hay cinco secuestros al mes. Pues imaginaros qué alarma social habría, ¿no? Nos están secuestrando. Lo digo esto, lo estoy diciendo para que hagáis un poco la reflexión de oye, ¿no se estará también haciendo alarma de otros temas? Lo pongo como reflexión. Me pareció interesante, ¿no? Porque yo leyendo 69 secuestros. Claro, a ver, en México hay como 10.000 al año. O 20.000, ya no me acuerdo. Pero ahora por ahí, miles. Claro, lo comparas y dices, coño. Pero son 69 secuestros. O sea, ¿cuántas posibilidades hay de que te secuestren? Pues bueno, según los feministas seguramente que mucho. Muchas. En fin, es una reflexión. Era un vídeo muy pequeño que nada, que os lo dejo aquí. Me ha parecido interesante ponerlo ahí, ¿no? Como, ostras, y no dicen nada, ¿no? ¿Por qué los medios no dicen nada de los secuestros? ¿Será por el hecho de no dar ideas? ¿Para que esto no incremente más secuestros? Porque la gente diga, mira, no sé, curioso, ¿no? A ver si a lo mejor mostrar las agresiones sexuales aumenta las agresiones sexuales. Que en realidad hay una estadística que se ve que sí. Que hay como las, por ejemplo, las agresiones múltiples, después de lo de la manada, se resulta que hay más. Lo que os decía, que no tengo muy claro si han aumentado las agresiones sexuales porque se atreven más a denunciar o porque hay un efecto llamada de que lo ven en la tele los malnacidos y les vienen ideas que luego las llevan a cabo. No lo sé, no lo sé. Yo quiero pensar que es porque realmente las mujeres ahora denuncian más. Pero, oye, la duda está ahí. Pero vamos a seguir con el vídeo porque un poquito más adelante volverá a aparecer para explicar que no tiene absolutamente nada que ver lo de efecto llamada con aumento o disminución. Ya veréis. Vaya spoiler acabo de hacer, ¿no? Sigamos. En fin, es curioso, ¿no? Ya se dice que sucede con los suicidios. Es comprometido porque dices, bueno, pero esto está sucediendo, se debe explicar. Pero a la vez, por ejemplo, no se ha explicado los secuestros. Me parece interesante. Tampoco se pone cada vez que roban en las casas, que hay muchos más robatorios en casas, que violaciones o asesinatos. Pues resulta que no solo hay más robos en domicilio, sino que además han aumentado. Mirad este gráfico del 2012 al 2018. Alucinad a partir del 2016 cómo aumentan los robos en domicilio. Es una barbaridad. En España se han cometido 111.000 robos en domicilio hasta el último trimestre. O sea, qué barbaridad. Y está claro que aquí es lo que os decía antes, que no tiene nada que ver la relación de efecto llamada, porque no han salido muchas noticias de los robos, ni se ha criticado, ni se ha denunciado los robos en domicilios. Así que no hay un efecto llamada que haga que la gente vaya a robar. Otros indicativos habrá, otras razones habrá, cuáles son, se deberían estudiar, porque empieza a ser preocupante, muy preocupante. En fin, que yo creo que se debería hacer un análisis de las estadísticas un poquito más profundo en vez de salir a la calle a denunciar cualquier cosa sin ver de dónde viene, ni por qué viene, etc. Sigamos con el vídeo. En fin, es curioso, ¿no? El por qué unas cosas sí y otras cosas no. No sé, dale ahí una vueltecita. Me ha parecido interesante como un vídeo así pequeñito. Nada, espero que os parezca interesante como a mí me ha parecido interesante. En fin, esto... No sé, vamos cortando, ¿no? Es que antes me he quedado muy a gusto, la verdad, en ese vídeo. Uf, me he quedado muchísimo, muchísimo, muy a gusto. Ahora que lo pienso, os podría decir que, además de esta reflexión, ya reflexioné sobre esto, sobre cómo usan los medios, ¿no? La cultura del miedo en este otro vídeo. Por si queréis ir a ver este vídeo. Ya que estamos, os hago un poco de publicidad de otro vídeo, ¿no? En fin, bueno, ya sabéis que aquí en YouTube, si llegas a los 10 minutos, mejor. Sí, va mejor. Te ayuda más al canal, a que se dé a conocer, sí. Se dice, se ve. Que el algoritmo te trata mejor. No es que yo esté haciendo tiempo para llegar a los 10 minutos ahora, ¿eh? Por favor. No, la verdad es que aunque quisiera ahora... ¿Qué iba a decir? O sea, el título del vídeo va a ser... Se secuestran 69... Hay 69 secuestros al año, ¿no? Algo así. O sea, tampoco me puedo yo aquí enrollar. No he analizado los secuestros, no sé de quiénes son. Podría hacerlo en directo, ¿no? Si lo hago en directo, a lo mejor sí que llegamos a los 10 minutos, ¿no? No, no lo voy a hacer. Esto no es un directo. En fin, un poco de risas, ¿no? Que jodido, 69 secuestros. Ala. Eso. Que tampoco hay vídeo final curioso, porque es que es un minivídeo. Ya os he dicho que no es un vídeo al uso. ¿Cuánto llevamos ya de minutos? En fin. Un momento. Un momento que os quería contar una cosa. Déjame, sí, que se me ha olvidado. ¿Qué era? ¿Qué era? Hacemos una cosa, hacemos una cosa. Esperamos un minuto y si aguantáis un minuto, os enseño qué hay aquí. Que siempre lo tengo tapado, ¿vale? ¿Veis? Con una mantita. ¿Lo veis aquí? Un minutito y os enseño qué hay aquí. ¿Qué os parece? Que por qué quiero un minuto, ¿no? ¿Por qué debe ser yo que quiero un minuto? Mira, este es el programa Final Cut. Es con el que suelo editar. Aunque Davinci está mejor. Por último, os haré un vídeo de cómo editar y publicar en YouTube. Haré también qué cámara, qué micro. Por si os interesa. Para que vosotros también podáis dar la chapa como yo. El rollo. ¿Cómo va esto? Tenemos ya 18 segundos. 17. Estamos llegando ya. Sí, os haré un vídeo chulo. Venga, en diciembre. Con navidades. Como regálico. Que quiero que más gente hable y se exprese. 9, 8, 7. Ya lo tenemos. ¿Os interesa el vídeo? Díganme si os interesa que os haga ese vídeo. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tenemos? 1, 2, 1. ¡Sí! Hemos conseguido los 10 minutos en este vídeo. Que la verdad era un minuto de 4. Hay un vídeo. Cállate ya. Cállate. Que la idea era de 4 minutitos de vídeo. Pero oye, hemos llegado a 10. Y os enseño lo que hay aquí. Una guarrada. Un desorden. Esto es la alfombra típica que tú guardas debajo la porquería. Por lo mismo. Aquí está. Ala. Que no se vea. Que no se vea. Ahora sí. Venga. A disfrutar del día. Chao. Y de la vida. Veo gente. Gente suscribiéndose a mi canal de YouTube. Gente viendo más vídeos. Curioseando. Divirtiéndose. Gente. Sobre todo gente comentando. Dándole a me gusta. Y suscribiéndose. La veo. Sí. Suscríbete. O mira más vídeos. Que están muy chulos. Ja, ja.